Cuando tu vacío ya vengo Cuando tu vacío ya vengo Siempre la cagas porque estás todo pendejo ¿Qué estás haciendo? Que no lo puedes ver ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Quiero entrar en el juego para estar de moda El intro lo uso para ir de frente Junto a mis copas siempre supimos Nacimos para esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!